Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al canal de... Nato País. ¿Dónde están? Ay, no. ¿Dónde están? Voy a buscar en Google Maps. Estamos en Marte. No, tengo que volver a casa. Es el tutorial de bandañón. Así ya vamos. Ahora sí, tutorial de bandañón inicial. Un capítulo muy esperado, cumpliendo el sueño de los bandañonistas que están dando los primeros pasos. Quisiera tocar a Dios Manilo. Quédense hasta el final que de nuevo tenemos un mega sorteo. Nuestro segundo sorteo del canal. Y está buenísimo. No se lo pierdan. Además, estaremos estrenando una nueva sección para todos. Como ya dije en otros videos, aprender a tocar el bandañón es un complemento de distintas cositas que uno va abarcando. Cada una nos enseña algo y todo es enriquecedor. Muchas veces es más motivador abarcar un ejercicio planteado desde una melodía conocida que nos guste mucho. Y las estadísticas dieron con... Adiós Nonino en el primer puesto. Vamos a trabajar en este video sobre la melodía de la parte B armada como los ejercicios iniciales. Muy simple, solo a dos voces. Una en cada mano. Muy, muy fácil. Más adelante, si hay quorum, vemos la parte A. La manera de abarcarlo es la misma que utilizamos en los ejercicios del video anterior. En primer lugar, vamos al link que está en la descripción del video. Hacemos clic. Descargamos la partitura y la podemos mirar desde el célula, compu o imprimirla. Si la imprimís, vas a estar un poquito más cómodo quizás y podés hacer tus anotaciones en lápiz. Nuestro gran aliado. Nos sentamos a tomar mate tranquilos mientras la miramos y empezamos a hacer las respectivas observaciones. Clave de sol mano derecha, clave de fa mano izquierda, un sostenido en clave, fa sostenido. Acuérdense que cada vez que aparece un sostenido en la armadura de clave, altera a todos los fa, sin importar en qué octava aparezcan, a no ser que un b cuadro anule su efecto. También tenemos algunas alteraciones accidentales, las indicaciones de los abriendo y cerrando. En la mano derecha tenemos más movimiento de notas que en la izquierda. Por su parte, la izquierda se limita a realizar los bajos de acompañamiento y algunos breves comentarios. Digitaciones sugeridas, ligaduras de expresión y algunas dinámicas o matices que ya hablaremos un poquito más de esto. Bien, hechas estas observaciones, les recomiendo solfear un poco ambas manos, sobre todo los que están recién empezando con la lectura musical. Así como les dije antes, resolvemos esta dificultad antes de ir al bandoneón. Todas las notas que aún no conozcan las pueden buscar en los mapas de los teclados, que se los dejo para descargar en la descripción junto con la partitura. Que además de la versión colorida hermosa para mirarla en el cielo o en la compu, ahora también está para imprimir. Recuerden ir por partes, por fragmentos. Eso les va a ayudar a asimilarlo en menos tiempo que se lo tocan todo de corrido. En este caso recomiendo ir por frases musicales. Si detienen la pantalla en este punto les dejo marcado cómo lo abarcaría. Básicamente lo dividiría cada cuatro compases, estudiando una mano primero, luego la otra y por último juntas. Lo mismo en cada fragmento. Al dividirlo así, quedan pendientes las uniones entre los mismos. Cuando tienen el primero y el segundo, pueden unirlos. No es necesario esperar a tener todos los fragmentos para poder ir haciéndolo. Todo esto son sugerencias, maneras que a mí me han servido. Si ustedes sienten que les es más fácil ir por otro camino, también es válido. Hay muchas maneras de abarcar una pieza musical que llevan a buen puerto. Vamos a escuchar cómo sonaría. Si lo escuchan con auriculares, tenemos la mano derecha en un canal y la izquierda en el otro. De esta forma podemos escuchar si queremos solo la derecha o solo la izquierda. O las dos juntas. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con algunas recomendaciones y cositas a trabajar. En primer lugar, tener en cuenta todas las cuestiones posturales y de colocación de nuestras manos de las que venimos hablando en los videos anteriores. Para encontrarlos más fácilmente entre todos los videos del canal, tienen que entrar a la lista de reproducción tutorial de bandoneón inicial y ahí están, en el orden que fueron subidos. En cuanto a la articulación, es todo ligado. Quería mencionar en particular cómo hacer para ligar cuando tenemos que tocar dos veces la misma tecla con el mismo dedo. Como por ejemplo, en el compás 4 la nota FA cerrando con dedo 2. Suele ser más natural y fácil ligar yendo de una tecla a otra. En cambio, cuando tocamos dos veces la misma tecla con el mismo dedo, es normal que nos queden un poco desligadas. Vamos al bandoneón. Recomiendo en estos casos evitar que entre nota y nota el dedo se despegue de la tecla. Esto de tocar dos veces la misma tecla con el mismo dedo aparece muchas veces en nuestra partitura. El tiempo. Es importante mantener un pulso estable contándolo mentalmente. Y evitar marcarlo con los talones contra el suelo ya que esto irrumpe en el sonido de la nota teñida. Tenemos en la partitura dos indicaciones de fluctuación del tiempo, un acelerando y un ralentando. Vamos a tocarlo dos veces para escuchar las diferencias. Primero a tiempo y después con las respectivas indicaciones. Gracias. ¡Vamos a tocar la palabra! Uso de la válvula No, esa válvula no Como podemos ver tenemos más compases abriendo que cerrando Y para no terminar tocando con el bandoneón estirado de más Haremos uso de la válvula mientras tocamos cerrando Vamos a un ejemplo para entenderlo mejor En esta frase tenemos tres compases abriendo y uno solo cerrando Veamos qué sucede si no utilizamos la válvula Como podemos ver de esta forma nos quedaría el bandoneón demasiado abierto Para continuar con la siguiente frase Imaginemos que sigo tocando abriendo con esta misma estructura Tres abriendo, uno cerrando Tres abriendo, uno cerrando La idea sería llegar al compás 9 en esta posición Para lograrlo es indispensable en el compás 8 hacer uso de la válvula mientras tocamos cerrando Cuando lo prueben van a notar que el bandoneón se desinfla Y que genera una pérdida de sonido Tenemos que lograr un equilibrio entre cuánto apretamos la válvula y la velocidad A la que nuestros brazos cierran el bandoneón Para lograr mantener un volumen de sonido lo más parecido al que traíamos Y llegar a la posición del bandoneón deseada En palabras parece mucho más difícil de lo que es en la práctica Este uso de la válvula es muy 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 frecuente En futuros tutoriales seguiremos hablando al respecto Como pueden ver tenemos ligaduras de expresión Nos marcan dos cosas fundamentales Una es que debemos tocar ligado Y la otra es que separan la música en diferentes frases Ayudándonos a entender mejor el discurso musical Si lo comparásemos con el lenguaje hablado Estas ligaduras vendrían a cumplir la función de los puntos y las comas Ayudándonos a separar las ideas Y entender mejor el mensaje Ayudándonos a separar las ideas y entender mejor el mensaje También tenemos dinámicas o matices El bandoneón tiene un rango dinámico muy amplio PP para los pianísimos FF para los fortísimos Y toda la escala de intermedios Los reguladores indican de menos a más y de más a menos Todas estas indicaciones pueden o no estar presentes en una partitura Y pueden estar todas escritas o solo algunas Depende el autor, el estilo, etc. Los matices en el bandoneón se logran a través de la presión o el peso que pongamos en nuestro punto de apoyo A mayor intensidad vamos a lograr más sonido y a menor intensidad menos sonido Teniendo en cuenta esto las variantes son infinitas Para lograr un cambio de intensidad simplemente graduamos esa presión Tomemos como ejemplo del compás 21 al compás 24 Entonces las ligaduras junto con las dinámicas e indicaciones de cambio de tiempo Construyen la identidad del discurso Haciendo que no sean simplemente notas Sino un discurso musical con dirección e intención Creo que es importante tomar el concepto de cómo lograrlos en el bandoneón Pero evitando que por respetar todo tal cual termine sonando un poco rígido Déjense llevar por la propia intuición y la libre interpretación Y con esto vamos cerrando Les recomiendo primero poner foco en la ubicación de las notas Y no volverse locos con la cuestión de las frases, las dinámicas, el acelerando y el ralentando Prestar más atención a eso cuando ya podemos medianamente dominar las notas Los dejo con esto entonces para que puedan seguir enamorándose del bandoneón y su sonido Dejen todas sus dudas y preguntas en los comentarios Vamos con la sorpresa de hoy Inauguramos en nuestro tutorial de bandoneón la sección Cuidando mi bandoneón Hoy es Emanuele Chipinti de Fuellas del Sur quien nos va a dar un tip, un consejo Para que poquito a poco vayamos aprendiendo juntos a solucionar algunos inconvenientes O emergencias que podemos tener con nuestro instrumento Allá vamos En este videito vamos a analizar un problema muy frecuente Que es el de una tecla que baja pero después no sube a su estado natural de reposo Vamos a enfocarnos en dos motivos y dos soluciones fáciles de resolver Que no necesitan la ayuda de un luthier y que uno lo puede hacer en casa El primer motivo es bastante sencillo de entender Y es que la tecla toque con la tapa Esto puede ser porque la tapa se haya hinchado con la humedad y con el tiempo Porque se le haya juntado mugre alrededor de la tapa O porque la tecla también se haya hinchado con el tiempo y esté tocando la tapa También puede ser porque la tecla se despegó y la pegaron Antes de hacer nada lo mejor es sacar la tapa y volverla a poner Porque a veces la mesa tiene un juego Ese movimiento puede hacer que la tecla esté tocando la tapa Si la tecla toca con la tapa Lijar un poquito el círculo de la tecla En algún dispositivo como esto, circular con una lijita pegada, una lija fina No todo el círculo, sino donde la tecla está tocando un poquitito No hace falta mucho Y ya está Otro de los motivos es la falta de un tope El tope es un concepto que es hasta dónde queremos que baje Si ese tope está apelmazado o se voló, se perdió, se despegó Es muy importante volver a ponerlo Eso puede ser un papelito, un cartoncito A lo mejor sería que sea un círculo del cuero Y pueden saber hasta dónde calcular el tope usando como referencia las teclas contiguas Gracias Emanuel, gracias Fuellas del Sur Les dejo su contacto en la descripción Y ahora sí, llegó el momento de contarles qué se sortea hoy Es realmente fantástico Están invitados todos los bandoneonistas y no bandoneonistas de todos los planetas a participar Bueno no, es solo en Argentina Hoy tenemos para sortear una funda de bandoneón de nuestro sponsor oficial Taller Galván Sí, escucharon bien, una funda de bandoneón Funda para bandoneón modelo clásica Súper compacta y cómoda para llevarla hasta en los aviones de cabina chica Por fuera está confeccionada con cordura importada impermeable Hay gran variedad de colores El interior está hecho de un material súper suave y duradero Además del distintivo logo de Taller Galván Podés pedir tu nombre bordado en la funda o el número de serie de tu bandoneón Se puede usar como bolso, mochila y morral Tiene frontura antitranspirante en las correas Además de que son súper acolchonadas y cómodas Tiene un bolsillo interno muy amplio Donde podés guardar tus partituras Es realmente hermosísima y de muchísima calidad Como vieron es tremenda Yo que yo participaría No es solo eso, sino que hay Segundo y tercer premio Sí, segundo premio Un juego de correas panseadas Como las que sorteamos en el video anterior Y tercer premio Un juego de correas Galván rectas Hermosas Fabricadas con los mismos materiales y calidad que las panseadas Solo que con la forma recta clásica Para participar del sorteo Tenés que dejarnos nuevamente tu rima en los comentarios Diciendo qué te traerías en tu funda Galván Si te tuvieras que venir solo acá A Marte Podés guardar en tu funda hasta tres cosas Como por ejemplo En mi funda de bandoneón Me llevo este cucharón En mi funda de bandoneón Me llevo A mi mi pinzón Qué lindo tango Siempre hay que se tocarlo En mi funda de bandoneón Me llevo A Sato mi corazón Cada objeto que elijas Debe estar en un comentario distinto Tres objetos Igual a tres comentarios Solo cuentan los comentarios Acá en YouTube Para hacer más fácil el conteo No son válidos Ni los de Instagram Ni los de Facebook La segunda cláusula es suscribirse al canal Muy fácil Tiene el tiempo hasta las 17 horas del domingo 27 de septiembre Una hora después empieza la transmisión en vivo Donde anunciaremos al ganador Pero en realidad esto no será un sorteo Esta vez queremos premiar la creatividad de nuestros suscriptores Así que el ganador será elegido por ustedes mismos Sí, la rima que obtenga la mayor cantidad de comentarios Será automáticamente la ganadora de esta funda En cuanto a las correas galván Que vamos a sortear como segundo y tercer premio El domingo 27 de septiembre Vamos a estar realizando juegos en vivo con los suscriptores Para ver quién se las gana Antes de irme Continuando con las recomendaciones a maestros, compañeros y colegas Quería nombrar y recomendar al queridísimo Matías Gobo Que en estos últimos meses editó un compilado de ejercicios iniciales Y otro de los solos de bandoñón para iniciales intermedios Realmente unos materiales destacados Les dejo el link a su web en la descripción Espero que hayan disfrutado de este tutorial Y que les motive y sirva el material Por más bandoñonistas en toda la galaxia De todas las edades Quiero escuchar esos adioses noninos No olviden suscribirse, compartir, comentar Y participar del sorteo La funda viajará por la Argentina Y de ahí sale para Marte Gracias a todos ustedes Gracias a Taller Galvana, Manolo Chipinti Gracias a todos Chau, hasta pronto Haz a tu país Siento que estamos mirando para abajo Al revés Vamos a la vuelta Sorprendita ¿Le mandaste del mío? Ah no, Meli No ¡Gracias!